Hablar ahora de la semiología del abdomen, saliendo un poco del programa que teníamos, que teníamos que hablar de semiología del esófago, pero eso ya hemos hablado el lunes. Entonces vamos a hablar del abdomen y para empezar veremos el abdomen en cuanto a sus límites. El límite superior empieza por una línea horizontal que pasa por la base del apéndice sifoides. Y el límite inferior corresponde a los ligamentos inguinales que empiezan en la espina ilíaca anterior superior de ambos lados y van hasta el pibes. Entonces todo eso es el abdomen. Y para explorar el abdomen en los pacientes, toda esa región tiene que estar descubriendo. Y otro aspecto importante dentro de lo que es la semiología del abdomen es la regionalización. Por eso es que ustedes ya conocen esto. Hay dos formas de dividir al abdomen. Esto con fines de descripción, ¿no? Una es cuadrante superior derecho, o sea, la que divide en cuatro cuadrantes con dos líneas que pasan perpendicularse entre sí y por el ombligo, ¿no? Como aquí se muestra. Y divide en cuatro cuadrantes. Superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Entonces, de acuerdo a las necesidades, uno utiliza esta otra de las regiones que es más conocida, que divide al abdomen en nueve regiones. Con dos líneas verticales que pasan, que es parte de la línea medio clavicular de ambos lados. Y dos líneas verticales o horizontales, una superior que pasa por el reborde costal y la inferior que pasa por las crestas ilíacas. Entonces, de esa manera divide al abdomen en nueve regiones. Aquí están sus nombres, hipocondio derecho, epigastro, hipocondio izquierdo, etc. Las nueve regiones que conoce muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizar una o la otra regionalización? Porque esta regionalización se utiliza con fines de descripción para que nos entendamos mejor. Entonces, cuando el problema está ubicado en una región específica, por ejemplo, el mesogastrio. El mesogastrio. Entonces, si la lesión está en esta región solamente, es mejor utilizar la regionalización por regiones, o sea, dentro de las nueve regiones. O puede ser en el hipocondrio izquierdo o en cualquiera de las regiones, pero que no abarque más esa región. Cuando el problema abarca más de una región, por ejemplo, si abarca el cuadrante superior derecho, o sea, que está ocupando parte del epigastro, por fronte izquierdo, parte del plato, entonces es mejor utilizar la división en cuadrantes. Entonces, alternativamente se puede utilizar cualquiera de las dos regiones de acuerdo a la necesidad y a la cual sea más útil. Bueno, ya dentro de la exploración física, los pasos dentro del abdomen son la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Como habrán notado, el orden de los pasos de la exploración física son diferentes a las que se hacen en el tórax. Donde también primero es la inspección, pero como segundo paso es la palpación en el tórax. En cambio, en el abdomen, el segundo paso es la auscultación. ¿Esto por qué? Porque en el abdomen, al palpar, uno puede generar dolor o puede generar ruidos. Entonces, para evitar esa situación, se deja la palpación al tórax. Entonces, si uno provoca dolor casi inmediatamente al empezar la exploración del abdomen, pues la colaboración con el paciente va a disminuir de forma muy significativa. Entonces, dentro de los pasos de la exploración física, la primera, hay dos pasos. Una estática, eso quiere decir que uno no necesita maniobras, simplemente tiene que limitarse a ver el abdomen. Y de los aspectos que uno ve en el abdomen, son la forma, la simetría, el contorno, la piel, el ombligo y los movimientos que tiene el abdomen. En cuanto a la forma, bueno, las formas normales van variando desde la infancia hasta la ancianidad o tercera edad, donde, de acuerdo a las características, incluso del biotipo, van variando algo. En la infancia, ustedes conocen que todo es un poco prominente, convexo en todo sentido y en forma simétrica. En la vejez, la parte inferior es la que empieza a bombarse, ¿no? Ahora, de las formas más comunes que tenemos, de formaciones más comunes, esta es la primera. Por ejemplo, este es el abdomen en batracio. Donde, como ven, este abdomen, o sea, es como si le dieran vuelta a un sap o a una rama. Han debido ver, ustedes, hacemos prácticas, incluso con sap alguna vez en nuestra vida. Entonces, la parte de los flancos está dirigida hacia ambos lados. Entonces, da el aspecto como de un abdomen del batracio pansazido. Esto es característico de los procesos de asitis, que tienen una evolución larga, donde las paredes del abdomen ya están plásticas. Este otro abdomen se llama en obús. Este abdomen, como verán aquí, se presenta en las embarazadas. Esto es normal en las embarazadas, pero en forma anormal corresponde al crecimiento rápido por algo que está pasando dentro del abdomen. Pero en poco tiempo, a diferencia de la del batracio, entonces, se presenta un aumento rápido, que puede ser también asitis o una masa que puede aumentar en forma rápida. La diferencia entre estos dos abdómenes es que la prominencia es más hacia el centro, o sea, que un mesogástrico u umbilical. Otro abdomen que es bastante frecuente es este, que es el excavado. Note aquí que el abdomen está deprimido, como también le llaman embatea. Y esto es propio de los estados de desnutrición. Entonces, si uno ve un abdomen así excavado, uno puede asegurar que el paciente está desnutrido. Este otro abdomen se llama endelantal. O sea, es como si uno estuviera usando un mandiel y es una de las variedades de las obesidades, donde generalmente están ganando bastante peso y parte de la piel y del tejido graso está como colgando delante del abdomen, como si fuera un mandil, entonces es propio de las obesidades. Y para representar un poco las asimetrías, aquí como notarán en este abdomen, aquí la prominencia está en este otro sector, no está simétrico. Para ver la simetría, para observar la simetría, lo más práctico es ver desde los pies, o sea, en forma simétrica desde los pies. La observación hay que hacerla desde los pies del paciente para ver ambos lados con la misma visualidad. Entonces, en este caso notamos claramente que el abdomen está prominente en la región, digamos en el cuadrante, cuadrante superior izquierdo. Y ahí, ¿qué órgano está? Está el vaso. Entonces, esto es lo que se le llama vientre esplénico. Si esta prominencia estuviera en esta región, que es el cuadrante superior derecho, y estuviera aumentado de volumen en esa región, el órgano que probablemente esté deformando el abdomen sería el hígado y por eso se llama vientre hepático. Ahora, otros motivos de asimetría suelen ser la obstrucción intestinal de tipo mecánico, donde está distensión por arriba de la obstrucción. O sea, no se distiende todo el abdomen, pero sí parte del abdomen que está por arriba de la obstrucción. Entonces, eso es en cuanto a la forma y a la simetría. Muy bien. Estamos hablando también del contorno, o sea, algo que también hay que tomar en cuenta es el contorno, y esto se refiere al contorno del abdomen. ¿Cómo se ve la superficie del abdomen? Para ver la superficie hay que mirar de un costado, o sea, tangencialmente a la superficie del abdomen. Entonces, esto nos permite ver o determinar prominencias localizadas o retracciones localizadas. Entonces, nos puede permitir ver defectos en la pared, dependientes de hernias o alguna masa, o retracciones por alguna cicatriz que se haya producido en la pared. Bueno, otra cosa que hay que ver es el ombligo. El ombligo, el que hay que observar del ombligo es su forma y su posición. Ustedes conocen la forma normal del ombligo, que es un mamelón más o menos, como aquí, ligeramente deprimido, redondeadito, y con una permanencia al centro que corresponde al... al cordón umbilical que teníamos al nacer, y que se ha rechallado con la cicatrización. Entonces, su forma normal es esa, y algunas de las formas anormales tenemos, por ejemplo, aquí, que es un ombligo que se ha aplanado e incluso se está evirtiendo. Entonces, esta es una forma de ombligo aplanado. Después tendríamos aquí en este otro que ya la tendencia incluso es a abertirse que correspondería a una hernia umbilical. En el obeso hay una hernia, un ombligo que se llama embudo, donde la parte externa es más abierta que la parte interna. Eso se llama embudo y nos permite diferenciar la obesidad de otros abdómenes distendidos a expensas de algún evento que esté aumentando la presión intraabdominal, como ser así, tismasas, embarazo, o cualquiera, o incluso gases, ¿no? Entonces, el ombligo en el obeso, si esto fuera por obesidad, sería deprimido en una forma de embudo, ancho en la superficie y en dos de la profundidad. En cambio, cuando los problemas son intraabdominales, el aumento de la presión, pasa lo que sucede en este caso. En este caso, se va aplanando e incluso va revirtiéndose. La posición del ombligo también es algo que nos ayuda a determinar algunas situaciones interesantes. ¿Cuál es la posición o la ubicación normal del ombligo? Esto es diferente cuando el paciente es varón o cuando el paciente es o la paciente es mujer. En el sentido longitudinal no hay problema. O sea, tiene que estar en la línea media también. En la línea media hacia el sentido. En el sentido horizontal caudal en el hombre está al centro de la distancia entre la base entre los apéndices y las cifoides y las cifoides. Entonces, esta distancia de aquí y de aquí tiene que ser la misma en el varón cuanto a la ubicación del ombligo. Y en la mujer este ombligo está un poquito más abajo. Unos dos centímetros más o menos del punto donde debería estar en el varón. Ahora, ¿de qué nos sirve saber esas cosas? Esa posición, por ejemplo, cuando se desplaza hacia abajo. en vez de estar en el punto central en el hombre y se desplaza hacia abajo la posición del ombligo nos indica que algo está jalando de la parte de abajo y esto es típico de la citis de la reavolución. O sea, está casi en forma constante en los pacientes que tienen hipertensión portal y por hepatopatía crónica. En cambio, cuando el ombligo se va hacia arriba se debe a que algún proceso en esta parte está empujando, está llevando hacia arriba el ombligo. Y esto ocurre en forma fisiológica en el embarazo, pero también va a ocurrir en esos procesos expansivos que son de la pelvis como tumores del útero o quistes de ovario, incluso una retención urinaria. Entonces, esas cosas van a tender a desplazar el ombligo hacia arriba. Ahora, algunas situaciones donde el ombligo se desvía en forma longitudinal. Hacia un lado o hacia el otro lado. Y en ese caso es bien conocido la desviación del ombligo a la derecha en casos de apendicitis. Eso se debe al proceso de contracción como proceso de defensa de la pared del abdomen. Entonces, jala el ombligo hacia su lado. Si el proceso inflamatorio estuviera en el otro lado, el ombligo sería también hacia el otro lado. Entonces, este signo que se presenta en la apendicitis se llama signo de Chutro. Entonces, esos son los dos aspectos que hay que observar en el ombligo en cuanto a su posición y a su forma. Bueno, eso es... Bueno, también había que observar la piel. En la piel lo que uno tiene que ver es sus características, ¿no? cambios localizados de color, cambios en la textura, si está muy estirada, está brillante, o está muy asugada, entonces, esas cosas. Si está muy estirada, nos indica que hay aumento de la presión intraabdomenica, ¿no? y la circulación colateral, que es otro proceso que es bastante común en el abdomen y que se ve en la piel del abdomen. Entonces, ustedes saben que hay dos tipos de circulación colateral, que son la portocaba y la cava-cava, que tienen una distribución diferente, ¿no? Ahora, en cuanto a la inspección dinámica, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta este momento era la exploración estática, donde el paciente simplemente tiene que estar quieto en la posición que le vamos a indicar. La exploración dinámica se refiere a que necesitamos que el paciente nos ayude con alguna maniobra y principalmente se utiliza la exploración dinámica cuando uno observa alguna masa en el abdomen. Por ejemplo, si tendríamos una masa en este lugar y necesitamos saber si esa masa es dependiente de la pared del abdomen o es interior o es interior en la propia cavidad abdominal. Entonces, ¿para eso qué se hace? Se le pide al paciente que intente sentarse, llegar a sentarse, que haga un esfuerzo tratando de levantarse de tal manera que aumente la presión y la tensión de la pared abdominal. y esta masa es dependiente de la pared abdominal, entonces no va a desaparecer o más bien se va a acentuar. Si fuera hernia, se acentúa, aumenta y si es solamente de la pared, o sea, por lo menos un dipoma o un tumor en el tejido graso, no se acentúa, tampoco desaparece, en cambio se mantiene. Ahora, si tenemos la masa en esta región o en esta región, lo que se le pide al paciente es que respire, que haga una respiración profunda, entonces esto también nos ayuda a determinar si la masa es intraabdominal o es de la pared. Si la masa va a descender con la respiración, entonces eso quiere decir que la masa es dependiente de algún órgano o proceso que está dentro de la cavidad peritoneal, porque ustedes saben bien que al meter aire al inspirar el diafragma se aplana o desciende, entonces va a empujar a todas las estructuras que estén en relación con el propio diafragma, entonces va a hacer descender las masas que tengan relación con esos órganos como el vaso o el hígado. en cambio, si esa masa no desciende y más bien tiene un movimiento antero-posterior, entonces eso nos indica claramente que el proceso es proveniente de la pared ablamina. Ok, eso en cuanto a los, a la exploración dinámica. Antes de pasar, hay algo también tenemos que comentar que en la inspección dinámica que nos faltaba hablar de los movimientos, la inspección estática de los movimientos, ¿qué movimientos son los que tenemos que ver en el abdomen? Normalmente el abdomen se mueve junto con la respiración, o sea, durante la inspiración se distiende y durante la expiración se detrae, ¿no? Eso es normal. Saben muy bien que en la mujer ese movimiento es menor porque ellas cuidan la cintura, ¿no? El cinturón no tiene que reventar, entonces mueven menos el abdomen y mueven más el toro. Pero de todas maneras hay algo de movimientos respiratorios, eso es normal, ¿no? Entonces lo llamativo sería que no se mueva, ¿no? Entonces un abdomen quieto que también nos indica un problema, ¿no? Cuando el abdomen no se mueve quiere decir que hay un proceso que está generando dolor en el abdomen como en los casos de peritonitis. Entonces el paciente trata de no mover el abdomen para nada. Otros movimientos que podemos observar son los movimientos pulsátiles o vasculares como latidos. Dependiendo del lugar donde se observe, entonces nos indica qué arteria puede estar dando ese latido. Lo habitual es que se deba a la aorta. En personas delgadas eso a veces es hasta normal. pero todo latido hay que además tomarlo en cuenta y pueden deberse a aneurismas de estas estructuras arteriales que lo más común sean de las arterias. Y finalmente otros movimientos que se podrían ver son los movimientos peristálticos que pueden observarse en las situaciones como en la obstrucción intestinal mecánica donde hay peristaltismo aumentado como un intento de superar la obstrucción. Bueno, el próximo paso de la exploración del abdomen es la auscultación. ¿Ya? Entonces la auscultación busca fundamentalmente tres cosas. El peristaltismo los ruidos vasculares y frotes. Para el peristaltismo en el peristaltismo lo que uno busca es su tono su intensidad y su frecuencia. En cuanto a la eso lo que uno tiene que aprender es auscultándose nuestro propio abdomen ¿no? Buscando el peristaltismo. Ahora ¿dónde hay que auscultar? ¿En qué lugar del abdomen? Casi en todos sus libros dicen ausculte en todas las regiones o en todos los cuadrantes pero sabemos bien que no hay intestinos en todas las regiones y los y los intestinos que más se mueven son el intestino delgado y el intestino delgado está principalmente en el mesogaste. Entonces lo que tiene que uno hacer para buscar el peristaltismo es explorar o auscultar en la región mesogástrica el tiempo necesario en cuanto a frecuencia dicen que son de 5 a 35 movimientos o ruidos peristalticos por minuto sin embargo eso es bastante ocioso es un tiempo bastante largo un minuto entonces lo que uno tiene que aprender es tener una idea cualitativa en cuanto a la frecuencia y simplemente decir está normal está aumentado está disminuido ahora cuando aumentar el tiempo de auscultación cuando no se escucha peristaltismo en un tiempo menor un minuto porque la ausencia de peristaltismo representa problemas habitualmente graves como peritonitis hipocalemia ilio paralítico secundario a un proceso neurológico etc entonces para decir que no tiene peristaltismo hay que auscultar por lo menos dos minutos y en un solo lugar en el mesogás porque la onda que empieza en el estómago va a pasar necesariamente por todo el trayecto del intestino y eso está representado sobre todo en un mesogás ahora cuando buscar ruidos intestinales en otras secciones cuando hay deformaciones en el lugar que hay deformación ahí hay ausculta pero pero con fines de buscar solo el peristaltismo habitualmente en el mesogás y en un solo lugar del mesogás no ir dando vueltas alrededor del ombligo solo mantener en un solo lugar hasta que se escuche el peristaltismo otro aspecto que hay que buscar o sea la auscultación los ruidos vasculares que se refieren claramente a soplos ¿no? soplos ahora ¿qué tipo de soplos hay? hay soplos arteriales y soplos venos entonces los soplos arteriales principalmente se originan a nivel de la aorta donde hay aneurismas o estrechamientos o a nivel de las arterias renales que eso se escucha en las regiones renales o en la parte anterior en la región del ombligo un poco dirigido al flanco entonces ahí se pueden auscultar soplos ¿en qué pacientes? tampoco es algo que vamos a buscar en todos los pacientes esto de los soplos en las arterias renales hay que buscar principalmente en esas personas que son jóvenes relativamente jóvenes y con hipertensiones arteriales muy importantes es la que se llama hipertensión senovascular en ese tipo de pacientes hay que buscar ese soplo y el soplo venoso es simplemente el que se presenta en los pacientes que tienen hipertensión portal a consecuencia de patopatía crónica donde se permeabiliza la vena umbilical que va desde el hígado hasta el ombligo entonces en esas regiones donde hay que buscar ese soplito venoso es algo que puede estar pero si no está no descarta tampoco el diagnóstico y el otro aspecto que hay que buscar a la ocultación son los frotes que estructuras van a tener frote o sea que situaciones van a producir frote ¿y en quiénes vamos a buscar? Hay frote cuando dos estructuras que normalmente se deslizan sin producir ningún ruido es que se están frotando la peritoneo visceral con el peritoneo parietal y cuando está en la zona del hígado eso se debe a un proceso de perihepatitis ¿qué quiere decir eso? que está inflamada la región que rodea al hígado entonces pero ¿en quiénes vas a buscar eso? en los pacientes que se quejan de dolor en esa región sobre todo que se acompañan a los movimientos respiratorios y lo mismo en el otro lado con el vaso entonces correspondería a un proceso de periesplenitis entonces solamente vamos a buscar ese tipo de ruidos en los pacientes que se quejen de dolor relacionado a los movimientos en esas regiones bueno después de la auscultación lo que corresponde es hacer la percusión ahora la percusión va a variar de acuerdo al tipo de abdomen que estemos buscando cuando el abdomen está en condiciones normales que no se vea que haya alteraciones en la forma del abdomen en la simetría el curso de la percusión vamos a hacer hay en algunos libros hay gráficos donde dicen que hay que hacer en estas como unas estrellitas en ese sentido sin embargo cuando el abdomen es normal vamos a optar por este tipo de por estas direcciones de la percusión en cinco líneas empezando de arriba hacia abajo entonces las líneas axilares anteriores de ambos lados la medio clavicular de ambos lados y la línea media de abajo hacia arriba porque así aprovechamos para determinar o entrelazar con la exploración ya del hígado y del vaso de estos órganos cuando el abdomen es distendido la percusión se hace en forma radiada que se llama o en abanico aquí están demasiadas flechas y entonces se parte de la apéndice sifoides en cinco direcciones esta forma de percutir que se hace en los abdomen que son distendidos las causas de distensión más comunes son la la asitis el embarazo retención urinaria quistes de ovario etc ¿por qué en esta forma? porque lo que uno encuentra son los cambios de ruido ¿no? en el ustedes saben que en el abdomen lo habitual es encontrar el timpanismo porque son estructuras que contienen aire menos en el hígado y menos en el vaso y en la sección de abajo de la suprapúbica que generalmente puede estar con orin o con contenido de heces entonces lo que busca es si hay cambio de sonido o no entonces con esta técnica uno encuentra percute de aquí del epigastio de la apéndice de cifoides en forma distal o descendente en estas direcciones hasta encontrar el cambio de sonido y si no encuentra entonces no hay problema entonces una vez que uno encuentra el cambio de sonido se marca viene de nuevo aquí otra vez marcamos viene de nuevo ahí en esa dirección marca de amate viene aquí cambia amate y hasta aquí amate entonces que se ha formado en esta parte de abajo es mate y en esta parte de arriba es timpánico entonces lo que se ha formado es la matidez de concavidad superior en esta parte mate concavidad superior y esto es típico de la ascitis si con este procedimiento encontramos esta forma de mate o sea de convexidad superior descarta totalmente ascitis y correspondería a un embarazo o una vejiga llena o a un quiste de ovario por la forma que tiene esa esa matidez en cuanto a la percusión entonces el objetivo de la percusión es delimitar los órganos como hemos visto el hígado o el vaso que tiene sus sonidos mates y detectar masas también como vemos en la pasión que es superficial moderada y profunda estábamos hablando de la palpación de la superficial que busca la superficie que se hace con la mano de escultor de Merlo y busca protrusiones o detracciones masas o detracciones generalmente por cicatriz la sensibilidad busca zonas que duelan más o que no duelan y esto en base a la distribución de la inervación superficial de la piel que tiene metámeras en este sentido y la forma de buscar es haciendo pellizcos en forma descendente a uno y a otro lado para ver si detecta una zona que duela más cuando uno encuentra eso generalmente se ve a un proceso inflamatorio interno que se está refiriendo hacia el abdomen entonces nos indica que órgano puede estar afectado adentro eso en cuanto a la palpación de la sensibilidad después la temperatura también tiene el mismo sentido que se busca como se busca la temperatura de algunas superficies con el dorso de los dedos tocando y recorriendo la superficie del abdomen buscando zona más caliente no es buscar la temperatura en general del cuerpo sino buscar algún lugar más caliente en el abdomen lo que nos va a indicar que en ese lugar si es que existe es un proceso inflamatorio como el apendicitis o la colexistitis que pueden presentarse en los lugares que estamos refiriendo finalmente la tensión de la pared es algo también que hay que buscar en forma sistemática en los procesos principalmente donde hay dolor abdominal como parte del cuadro que estamos determinando en nuestros pacientes entonces la forma de buscar la tensión abdominal es apoyando toda la mano y deprimiendo los dedos uno a dos centímetros y ver cuánto de resistencia hay a esa maniobra entonces recorre también todo el abdomen en forma ascendente y simétrica y el lugar y buscamos qué lugar está más resistente en el abdomen hay lugares que están rigeramente más resistentes que otros como la línea media por los músculos o los hipofondios por los órganos y las costillas entonces si en este lugar está aumentada la resistencia que es la prosiliaca derecha entonces uno va a pensar que es más debido a un apendicitis entonces el aumento de la resistencia nos indica que hay algo en ese lugar también se pueden deber a masas o procesos que están aumentando la presión intra abdominal bueno en cuanto a la palpación moderada y profunda también se hace en forma sistemática apoyando toda la mano y recorriendo por regiones esta palpación hay que empezar siempre en la región más alejada del lugar que dice que el paciente le está doliendo y se y ese lugar doloroso es al último al que hay que llegar ¿ya? entonces consiste en profundizar la mano principalmente deprimiendo los dedos hasta determinar si hay algún aumento de dolor o alguna más entonces la palpación profunda y moderada es la que busca son delimitar los órganos o determinar los órganos como el vaso que normalmente no es palpable pero cuando se lo palpa hay que determinar sus características o el hígado también que normalmente no se palpa pero cuando se lo palpa hay que determinar sus características después hay que determinar masas cuando uno encuentra una masa lo que uno describe es su tamaño su localización su movilidad su sensibilidad y su superficie entonces todo eso hay que determinar y finalmente en la palpación profunda hay que buscar la sensibilidad o sea si duele o no duele entonces hay lugares donde habitualmente duelen y eso se llaman puntos dolorosos o sea nos indican que alguna estructura en particular está doliendo y de eso los más clásicos son el punto cístico que es el punto donde la intersección entre una línea que va del ombligo hacia el pliegue axilar anterior y entrecruzamiento con el ceborde costal entonces en ese punto está la vesícula y ahí se busca el signo de Murphy que consiste en hacer una compresión a este nivel y pedirle al paciente que meta aire o sea que inspire y cuando detiene la respiración es positivo el signo de Murphy y eso representa inflamación de la vesícula el otro punto que está cerca de este es el pancreato duodenal o de yerine que en vez de apretar con la mano en sentido vertical o sea hacia la cabeza se dirige en forma perpendicular los dedos profundizando y ese dolor generalmente representa un punto doloroso cuando hay una búlcera duodenal que es bastante no es muy frecuente ni tampoco es específico ¿no? Otros puntos dolorosos en el abdomen son los subleterales los subleterales superiores que que están ubicados en la intersección de los rectos anteriores el borde externo de los rectos anteriores del abdomen y una línea que pasa por el ombligo entonces acá y este otro lado y los otros puntos subleterales inferiores son también en un borde externo de los rectos anteriores con una línea cruzada entre 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 las espinas ilíacas anteriores superiores y son los puntos subleterales medios entonces cuando uno encuentra dolor en esos lugares a la compresión perpendicular entonces indica que puede deberse a infección urinaria hay puntos subleterales inferiores pero esos no están al alcance de la exploración externa y se lo hace por tractos rectal o vaginal finalmente hay unos puntos que son tal vez los más frecuentes que son los puntos apendiculares el más conocido ustedes conocen el de Mahbarni el de Mahbarni que consiste trazar una línea de la espina ilíaca anterior superior derecha al ombligo y dividir esa línea en tres puntos y en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo está el punto de Mahbarni el punto de Moses está en la unión de los dos tercios externos con el tercio medio o con el tercio interno que es el de Morris y el punto de la está en la unión de los dos tercios externos del tercio derecho con los dos tercios izquierdos de una línea que une las dos espinas ilíacas ante los superiores entonces todos esos son puntos apendiculares va a depender de dónde está ubicado y a qué lado está guiando la pénis entonces eso nos representa inflamación de la pénis ahora hay otra para terminar con esto porque el tiempo ya se agota el signo de rebote que ustedes han debido escuchar o signo de bloomberg también le llama entonces consiste en apretar el abdomen lentamente suavemente o sea con paciencia aprovechando incluso el ciclo respiratorio profundizar en expiración y detener en inspiración entonces cuando uno llega a lo profundo hay que levantar en forma súbita la mano y es positivo este signo cuando el dolor es más intenso a la descompresión o sea cuando uno se tira la mano que cuando está apretando obviamente va a haber dolor en los dos momentos pero es más fuerte y es positivo este signo del rebote cuando uno se tira la mano y eso significa incitación peritoneal no se dice que es patomónico de peritonitis pero o sea no es indica incitación peritoneal pero no siempre es por un proceso quirúrgico o sea no es patógeno mamónico de abdomen quirúrgico abdomen agudo quirúrgico puede haber algunos procesos médicos que también presentan este tipo de signo como un cálculo remodulretera a la vez de una gastroenteritis inflamatoria severa alguna vez se presenta este signo pero que no indica que hay que operar bueno con eso acabaríamos lo que corresponde a la colación abdominal en cuanto a su semiología y conmigo creo que nos volvemos a ver cerca de un mes adelante con la parte del hígado ya